Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca va por el fichaje de Nicolás, Diente, López de Tigres. Nacho Ambrich quiere como refuerzo al delantero uruguayo y a un jugador de los rojinegros del Atlas. Los Diablos Rojos del Toluca siguen en plena reestructuración tras el fracaso que representó el torneo de clausura 2022 de la Liga MX en donde no pudieron meterse a la liguilla, por lo que el director técnico. Nacho Ambrich continúa en búsqueda de refuerzos de calidad para apuntalar el aparato ofensivo y en la lista de posibles fichajes tiene como prioridad a Nicolás, Diente, López, delantero de Tigres o ANL. De acuerdo a los reportes, el jugador charrúa es la prioridad número uno que tiene Nacho Ambrich para la apertura 2022 que arrancará en la primera semana de julio, además de que el técnico escarlata tendría visto a un jugador de los rojinegros del Atlas, el cual no se reveló el nombre. En el clausura 2022, el Diente López jugó 13 partidos, 7 de ellos de titular y anotó dos goles, registrando un pase para gol en la fase regular. Según la información publicada por el portal Mediotiempo, estos dos jugadores son las cartas fuertes por las que apuesta Nacho Ambrich en los fichajes pendientes que tendría en el mercado de traspasos de verano. La fuente destaca que el Toluca podría realizar un trueque con el Atlas, pues los rojinegros le han puesto el ojo al mediocampista de los Diablos, Kevin Castañeda. Alexis Canelo es una opción importante para reforzar a Cruz Azul. Cruz Azul ya está buscando refuerzos para la próxima temporada y el nombre de Alexis Canelo está sobre la mesa. Desde hace varios torneos se ha vinculado al atacante argentino a la máquina, pero no se ha concretado el fichaje. Ante la búsqueda celeste por un nuevo artillero, el jugador del Toluca podría hacer una solución. El contrato del Canelo con Toluca está muy cerca de finalizar. En el verano del 2022 el argentino será libre y podrá firmar con el equipo que le plazca. Si bien los Diablos Rojos todavía podrían renovarlo, su salida del club parece inminente. Cruz Azul podría fichar gratis a Alexis Canelo para la próxima temporada. En caso de que Toluca logre recibir algo por la operación, sería una cantidad inferior al valor del jugador, que es de 3 millones de euros. Alexis Canelo llegó al fútbol mexicano en el 2016 para reforzar al extinto Jaguares de Chiapas. Posteriormente estuvo en préstamo con Puebla y en el 2017 arribó a Toluca, equipo con el que se consolidó. Hasta el momento, Alexis ha jugado 161 partidos con Toluca, ha marcado 56 goles y ha repartido tres asistencias. Pese a su trayectoria, el jugador nunca ha levantado un título en el balompié nacional.